Ten cuidado, pendejo. Buenas tus cositas. Te las pueden quitar, ¿a qué? No, no, no. Yo atrozco. Se acabó la conversa. No, 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 no. Semicapitán, ¿cómo no? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Le vi la cara. Tú deberías estar en un refugio. Tienes que salir de acá. No, no voy a escaparme. Adela, tienes que salir de acá, Adela. Mierda, ¿dónde estás? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Cómete el dulcecito. No me hagas el desprecio. Cacha. ¿Pero qué, güey? No te entiendo nomás, pues, güey. ¿Vos sabés que yo creé el centro de alumnos? ¿Vos sabés que yo organicé todas estas weas? ¿Y que yo motivé a la obra para que fuera presidenta? ¿Y vos, culiao? ¿Vos sabés que chucha es la luce, weón? ¿Vos sabés qué mierda dice el petitorio nacional? ¿O porque chucha nos tomamos el colegio porque es la asamblea de hoy día? Puta, no sé si hay cachado, pero weón, todos te sentimos el weón más capaz acá. La única diferencia, el único problema entre tú y yo, weón, es que yo digo la verdad. Quizás vas a andar con la verdad. Esa hueá es la mentira más grande que existe. Nadie quiere que le andan diciendo la verdad. La gente quiere que le digan lo que necesita escuchar. ¿Tú te estás confundiendo? Daniela, por favor, este es mi sueño. Daniela, por favor, mira. Mi vara. Mi mesa. Mi mesa. Mi mesa. Mi mesa. Mi mesa. Mi mesa. Gracias por ver el video